El ingeniero agrónomo Eduard Peña, actual gerente de la empresa AgroPrecisión, externó su preocupación respecto al mal empleo de fertilización de suelos en las zonas productivas cruceñas, derivantes estas en bajos rendimientos de diversos cultivos. Así brindó las siguientes pautas a tomar en cuenta, comenzando por el déficit de un solo elemento que descompensa todo el poder nutricional del terreno. Lo que llamamos la ley del mínimo o la ley del IEVIC, es una ley que dice que el rendimiento está supeditado al elemento que está en menor concentración. Por decirle, corregimos todos los macros NPK y por ahí en el suelo está faltando boro o cobre o zinc, entonces el rendimiento va a estar en función a ese elemento en menor concentración. Por eso es importante, como yo recalcaba en la primera presentación, hacer un diagnóstico de suelo preciso, de que el productor pueda contar con un análisis de suelo, con un mapeo satelital, con un manejo de ambiente y con un diagnóstico específico para determinar qué elementos, qué factores están faltando, están en bajas concentraciones y no alcanza para un rendimiento de alto potencial. El profesional recomendó efectuar previo a la siembra análisis de suelos precisos y atender otros problemas como el caso de la compactación y la salinidad del lote a trabajar. No solamente puede darse la falta de un elemento, de un nutriente, puede ser un problema de compactación o un problema de falta de infiltración de agua en el suelo. Entonces el diagnóstico debe ser integral, completo, considerando que en la parte física hay bastantes problemas en la zona este, en la zona norte. Podemos ver que hay suelo que si bien el nivel nutricional es bueno, pero el nivel de compactación es fuerte. Entonces podemos aplicar un fertilizante ahí, utilizar el mejor híbrido, la mejor variedad de soya, el mejor manejo de agroquímico, pero si tenemos problemas de compactación, problemas de salinidad, problemas de manchas calvas, problemas de escurrimiento superficial, no vamos a tener la respuesta deseada a todos esos insumos, a esa tecnología que estamos probando. Entonces el tema de conocer el suelo es una... es algo transversal. Todos los productores, todo emprendimiento agrícola o pecuario debería contar con un análisis de suelo. No es caro. Es una tecnología que podemos acceder a un diagnóstico a través de la agricultura de precisión y saber qué tiene mi campo, qué le falta, cuál es el potencial que tiene, inclusive para hacer pastura, para hacer ganadería. Poniendo este argumento en práctica, Peña señaló que en la ganadería se utilizan los suelos más marginales. Pero ¿cuánto cuesta establecer así una pastura? Cuando uno piensa en ganadería dicen, no, vamos a destinar los suelos más marginales para la ganadería. Bien. Sin embargo, ¿cuánto cuesta establecer una pastura? Desde la preparación de suelo, la semilla, que es cara, la siembra, y hasta tener un cultivo con manejo de maleza, hasta tener un cultivo donde el ganado pueda ingresarse a consumir la pastura, se gasta entre 100 y 140 dólares por hectárea. Errar con una pastura no apropiada para ese tipo de suelo, entonces es muy riesgoso. En cambio, un cultivo de soya, un cultivo de trigo, por ahí es más barato su establecimiento. Y si nos va mal en la siembra, vamos a tener que repetir, pero una pastura es mucha plata. Finalmente, Peña desafió también a los productores a conocer el nivel del agua disponible en el suelo. El conocer, por ejemplo, el nivel de agua disponible en el suelo, eso es una herramienta fundamental para decidir qué propiedad, qué predio, o qué lote, o qué bloque de mi propiedad tengo mejor perfil de humedad. Entonces, ese monitoreo de agua disponible se lo puede hacer en una práctica muy sencilla que nosotros lo capacitamos al productor y a nuestros clientes, a todos nuestros clientes les enseñamos cómo hacer monitoreo y podemos generar un mapa de humedad. Entonces, el agricultor va a empezar a sembrar por aquellos lotes con mejor perfil de agua, mejor perfil en el suelo. Entonces, todo esto que hablamos de agricultura de precisión, de diagnóstico de suelo, nos ayuda a ser más eficientes cada día. ECO Rural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!